Dentro del plan de monetización de activos del Estado, por el cual el gobierno aspira a conseguir más de 2 mil millones de dólares, está el Banco del Pacífico, entidad con activos por 6 mil 225 millones de dólares. Su proceso de venta tendría dos etapas, la valoración y su comercialización. La primera está más avanzada. El Ministerio de Finanzas espera el informe final de la valoración que realiza Bank of America. De esto depende si se arranca o no con la segunda parte. La comercialización. Si la respuesta es afirmativa, los detalles del valor de venta del segundo banco más grande del país se vuelven públicos. El Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, aclaró que la reserva de la información es sólo en la fase de desinversión de activos, no durante 15 años como trascendió días atrás. Eso no es dable, no está bien, no es correcto y entendemos que hay interpretaciones jurídicas que llevaron a justamente eso, lo cual, insisto, no es correcto. En la fase, en procesos típicos de desinversión de activos, lo que uno tiene que hacer es tener reserva de la información hasta que la desinversión se dé, hasta que se materialice la venta de esos activos, pero no antes. Aunque si es necesario, la reserva deberá mantenerse por nueve meses, el tiempo que tomaría la valoración y negociación. Pero ante la actual situación, tras la pandemia del coronavirus, ¿este es un buen momento para vender? El analista económico Vicente Albornoz cree que no. Una pandemia no es el mejor momento para andar vendiendo bancos, no es el momento y tampoco es que eso va a solucionar los problemas fiscales, ya. Imaginemos, como les decía yo, que se venden 100 millones de dólares de este banco, que me parecería un montón de plata, frente a un hueco de 4 mil millones de dólares que tiene el gobierno. No le cambian la gravedad del tema. Y si la urgencia por ingresos es fuerte, se deberían analizar otras opciones dentro del plan de monetización, aunque tampoco se garantiza conseguir un buen precio. De avanzar el proceso de comercialización, Bank of America empezaría a finales de año a promocionar el banco a potenciales interesados en todo el mundo.